En los últimos siglos el dinero ha sido muy fundamental, muy importante, casi, sin casi, demasiado, demasiado importante, demasiado, se parece a Dios y todo lo complica. Se ha surgido, digamos que la idea surgió para facilitar el truenque, ahora lo está complicando, ahora está, no está haciendo circular la mercancía, los productos, los servicios. De hecho estamos en crisis, en una crisis absurda con abundancia de productos, servicios y gente que quiere trabajar. Hoy digamos como miércoles 17 de agosto, esperaría más preguntas de ustedes. Así que les recuerdo los números de teléfono donde pueden mandar su pregunta. Es el 516-9776 o por el celular 951-106-4152. Lo repito, 516-9776 y el celular 951-106-4152. Sí, espero os preguntar porque son las cosas que son más fáciles que explicar y también las que me han ayudado a mí en estos años. Las preguntas a las cuales hay que contestar. Porque sí, el tema es amplio, pero también es de una simplicidad increíble. Porque no nos hacen creer que el dinero, solamente pensamos que sea el peso, si el dinero es algo, Dios, algo insustituible, algo que no sabemos cómo es, qué es, pero es algo fuerte, poderoso, que queremos. Cuando, si lo pensamos bien o si lo vemos con la mirada de un niño, sobre todo de un bebé, esa es la cosa más difícil, pero a lograr quitarnos todas las vendas de la ideología, yo llamo propio venda, o las gafas que no ponen a fuego, al contrario de las religiones, de todo el conocimiento, de las culturas que nos han impuesto, para ver qué es el dinero. Y nos vamos a enterar que es un pedazo de papel. Sáquelo, mírenlo, sáquenlo de su cartera, los 20 pesos, los 50 pesos, los 100 pesos, ¿qué es? Piénselo, ponle esta pregunta a un niño. Haga esta pregunta a un niño. Un niño no, un niño logra ver, logra ver lo que los adultos, lo que corrompidos no logramos ver. ¿Por qué el niño logra ver algo que nosotros no logramos ver? ¿Por qué no le han inculcado los valores monetarios, los valores numismáticos y los valores religiosos? Estos tres valores, que es equivocado a llamar los valores, sería de llamarlos desvalores. ¿Por qué no son la esencia, las cosas que no hablen de ser humano? Al contrario, son propio del corrompimiento. O sea, imagínense, algo que por ley toma valor. O sea, piénselo, una piedra podría ser. Una piedra que solamente porque la ley dice, tiene valor, hay que darle valor. Y la misma piedra, podemos también darle, esto sería un valor numismático, de la palabra griega, nomos. Y el otro valor que podemos dar a esta piedra es el valor sagrado. No, esta piedra es sagrada. ¿Qué? No, es sagrada porque la bendició, la... O sea, es otro valor inventado. O sea, no es real, no es un valor real. Y el otro valor es el valor monetario. Y pensamos que esta piedra funcione, que esta piedra sea una moneda. Funcione como moneda y que pueda facilitar el trueque cuando no hay... Cuando no se puede hacer el trueque, cuando no hay crédito y cuando no hay don. Entonces son... Es propio la mirada del niño. Sin estos valores impuestos que son inventados, no existen en la naturaleza. O sea, piénsele, el valor monetario, el valor numismático, el valor religioso, es algo que se ha creado el hombre. Y el hombre se lo ha creado, para ustedes, para un beneficio comunitario, o se lo han creado para explotar a los demás hombres. Creo que no cae duda que uno del cambio epocal del ser humano es que ha descubierto la explotación del hombre sobre el hombre. Explotar el otro hombre. De hecho, es algo que también no podemos nunca parar. Porque también, a veces, algunas personas tienen estas capacidades de, no digo engañar, pero de lograr que otros trabajen en su lugar. Y también pueden ser capacidades artísticas. Y decir, de hecho, con la moneda comunitaria, complementaria, es una utopía pensar de resolver toda esta explotación del hombre sobre el hombre. Pero, sí se puede hacer algo. Y algo extremadamente poderoso a través del utilizo de monedas complementarias. Reducir el principal problema económico que tenemos. O sea, hay que enterarse que el papelito pesos, como el papelito Tummin, o el papelito Tlaloc, o el papelito Olin, no, el Olin es eléctronico, el papelito Shek, o el Fauro, o el Tipaki, son papeles. Pero la diferencia está en el precio de su distribución, en cómo se distribuyen estos papeles. Así que creando monedas complementarias, podemos reducir este gran problema económico del medio de intercambio. ¿Por qué? No vamos a resolver los problemas de la explotación del hombre sobre el hombre, que es algo en sí. También hay animales que explotan otros animales. Pero vamos a resolver un enorme problema que por la gran, enorme mayoría de las personas no existe. Esa es la cosa también escalofriante. Es como han logrado el sistema monetario, de propiedad de los grandes bancos mundiales, han logrado desaparecer este problema. O sea, la gente está acostumbrada a echarle la culpa al mal gobierno. Al mal gobierno, a la corrupción, hasta el clima, de los problemas que se sugen. O quién sabe de quién. Pero nunca se para a reflexionar en cómo funciona, en cómo se distribuye el papelito pesos. Aquí en México, o el papelito dólar allá en Estados Unidos, americano, o el papelito euro allá en Italia, en España, en Francia. Entonces, ¿por qué? Porque este es el logro enorme del sistema. Hacer desaparecer el problema y echándole la culpa siempre a otros. Esa es la invención de lo capro expiatorio. Así que es fundamental, primero de entender el uso de monedas complementarias, entender este problema. Porque desafortunadamente la gran mayoría que usan monedas complementarias no están enterados en estos. Están convencidos que el problema sea el capitalismo. Lo repito, están convencidos que el problema sea el capitalismo o el Estado o la corrupción. Sí, serán problemas, pero no son el principal y son secundarios. Porque piénselo. O sea, ¿dónde está el gran mal del capitalismo? Pensámoslo no en las multinacionales. Pensamos que hay capitalismo también a nivel pueblo, a nivel campesino, a nivel pequeño, personas que tienen un restaurante o que tienen una tienda o que tienen un pequeño negocio. O sea, su objetivo es aumentar su capital. O me estoy equivocando. Entonces, para aumentar su capital necesita vender y no hay ningún problema, se logra vender algo bueno, bonito y a un precio justo que el negocio le vaya bien y que de ahí a algunos años pueda abrir una segunda tienda, un segundo restaurante. Así que puede dar trabajo a más personas. Porque no está escrito en ningún lugar que el capitalista tiene que explotar sus obreros. Al contrario. Muchos saben que si se pagan bien sus obreros, trabajan mejor y va a haber más clientes. Claro, depende de situación en situación. De lugar en lugar. Algunas veces solo ponte ahí y el negocio está así curado. Así que lo más que logra bajar el salario de tu desempleado, mejor ganancia. Pero no es siempre así. Y entonces hay que entender y el capital, el capitalismo, no es solo referido al capital monetario. También se puede entender un capital semilla. Y entonces un campesino que quiere aumentar su capital es capitalista. Y entonces no hay nada de mal. Esto lo quiero. Quiero que quede claro. Quiero que quede claro porque esta es como la forma, cómo logran crear capro expiatorio para echarle la culpa a inocentes. O a, no completamente inocentes, pero a responsables menores. Muy menores. Muchisísimos más menores. Porque no saben que todos los pesos de papel que circulan es un préstamo que ha tomado el gobierno a nombre de ustedes, de todos los mexicanos. Y también a nombre de mi hijo que es mexicano. Entonces, no tendría significado, más sentido resolver este problema. Si imaginamos, estamos en un barco y vemos que hay diferentes agujeros. La razón, ¿qué nos dice de hacer? ¿De arreglar el agujero más grande o me equivoco? Entonces, por eso, hoy estoy más abierto en esperar llamadas, preguntas, para saber si me estoy equivocando de lo que estoy diciendo. y si tienen algunas preguntas para que el tema quede más claro. Entonces, en un barco que está hundiendo, no tendrá más sentido arreglar el agujero más grande. Y entonces, ¿qué sentido tiene arreglar los chiquitos cuando el grande nadie lo está intentando arreglar? ¿Por qué digo nadie? Porque los bancos siguen ganando y al contrario, están ganando más y más porque esta crisis de falta de medio de intercambio, o sea, de falta de liquidez, de falta de dinero y no crisis de falta de productos, servicios o gente que quiere trabajar, está facilitando el trabajo, está aumentando la ganancia de los bancos. ¿Por qué? Porque la gente necesita tomar prestado más de su mercancía. Y si claro, la gente toma prestada más de mercancía que prestan solamente los bancos que tienen el monopolio, es normal que su ganancia aumente. ¿Y están viendo algo que está pasando en contra de estos? ¿Están escuchándose algunos políticos que están ya pensando hacer una ley que diga ahora por seis meses ya no se van a pagar intereses por el crédito de dinero? O sea, imagínense la posibilidad de que podríamos hacer resolver por un momento reducir esta crisis con una ley sin nacionalizar los bancos. Ya estas cosas se medio hizo en el 82 aquí en México pero fue una expropiación y fue un sistema en que los extranjeros lograron quitar los bancos a los mexicanos porque no fue una nacionalización fue una expropiación y diez años después comprársela. Así que los extranjeros son dueños de la gran mayoría del sistema bancario acá. Así que siendo dueños de la gran mayoría del sistema bancario ellos son los que hacen la enorme ganancia de prestar un papelito al precio como si fuera oro o una camioneta o o quién sabes o un departamento o o más allá una ciudad una un te rento chapas por por tres meses imagina el negocio o sea no imagina esto no es que te rento chapas es el precio que están cobrando por rentarnos un papelito estas son las cosas que nadie dice y sobre todo los falsos amigos esconde repito no lo digo los enemigos principales lo que hace más daño desafortunadamente no son los enemigos conocidos sino son los falsos amigos son propios los falsos amigos los peores los peores enemigos porque tú está abierto no pone atención y entran y te roban te violan esto es el gran problema los falsos amigos y entonces enterarse de los falsos amigos es otro aspecto importante y entonces una manera que he visto que he desarrollado aquí entenderme de quién son los falsos amigos es ver las luchas las luchas gran luz a nivel nacionales o internacionales que no critican nada sobre el funcionamiento del dinero deuda porque si algunos lo llaman dinero sucio pero no no sirve llamarlo dinero sucio sencillamente llamarlo dinero deuda dinero deuda porque se crea endeudando a los ciudadanos los ciudadanos mexicanos los ciudadanos italianos los ciudadanos de Nicaragua los ciudadanos del Burkina Faso es increíble cómo el sistema monetario internacional se haya difundido en casi todo el mundo entonces los falsos enemigos son la grande lucha la grande resistencia el grande movimiento que ellos dicen revolucionario que no critica nada sobre el sistema usurero también el otro nombre de decir la crisis que estamos padeciendo es usura porque es un interés el interés de la préstamo del dinero y ahora se puede decir que usura es cuando el interés es muy alto pero en el pasado sencillamente el hecho que tenga un interés que se cobre algo por un papelito es usura y es malo entonces piensen piensen a grandes resistencias a grandes luchas a grandes movimientos que se pintan el cuello de ser revolucionario de traer el beneficio del pueblo y que no critican absolutamente nada sobre este aspecto de cómo funciona el dinero y de cómo la deuda pública es un robo legalizado que no tendría que existir la deuda pública interna entonces la primera que sale a la mente cuál es aquí en México ese yo vine y regresé para hacer la TIS y es propio el ZLN el movimiento zapatista de Chiapas que al contrario ha traído ha invadido la selva lacandona con los valores monetarios numismáticos y religiosos los valores que al principio decía que son el cáncer el que impide ver la realidad entonces ahora un pesos un billete de 100 pesos vale allá en la selva lacandona claro y la ley también cuando les sirve a ellos y la religión sin hablar de cómo han dominado allá entonces habrá ido algunos beneficios pero la misma la resistencia de las abejas lo dices que la situación es cada año peor y cada año peor y peor y entonces cuáles son los beneficios pero ahí regresamos a la a la miopía o a la venda ideológica que difícilmente logramos quitarnos que nos impide ver con nuestros ojos la realidad porque véanlo qué necesitamos para que las cosas funcionen bien intercambiar lo que sabemos hacer con nuestros productos más hay que ponernos de acuerdo en reglas en también en ofrecer un trabajo comunitario entonces porque la única forma tiene que ser pagando impuestos con la mercancía de los bancos aunque los impuestos son los que sirven para pagar los servicios comunitarios no por qué no nos ponemos de acuerdo que en lugar de pagar impuestos con la mercancía que nos prestan los bancos siente la surdidad la ilógica de la realidad la surdidad es por qué nos ponemos de acuerdo que los impuestos hay que pagarle con tiempo o con productos o con servicios que sabemos hacer entonces tenemos que ponernos de acuerdo eso es el gran reto eso es el gran reto y entonces ahora ya para que no sea muy pesada las cosas les dejo un poco de música y algo italiano ¿verdad? compañero Ismael vámonos con la música que estáñando que yo soy originario de Italia pero ya vivo acá orgullosamente en Oaxaca ¿qué pusiste? ¿qué pusiste? ¿qué no vas a conocer tu Facebook? ¿no los tienes? ¿no tú ahí en el aire? para que te busquen te van a hacer ¿ha llegado preguntas? de hecho Cristian el que checa lo ha llegado ahorita no ahorita no pero checa lo que tiene sobre el asunto dice el papel que juegan los negocios pequeños en los pueblos de prestar dinero con intereses muy altos pero son negocios que no están registrados ¿y qué se llega? no tiene derecho las ganas bancos bajas populares ganas soldadas ganas ganas pero ahí ahorita que es muy caro alto pero eso tiene la mala información que no se hace que es 5% alto 5% es bajo mucho de los pueblos güey bancos dejan bancos 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 y sobre todo aquellos particulares que prestan dinero también por créditos de 20 y ah estos sí como siempre está todavía bien que música hiciste aquí está un gran trotosis sonora y una noticia más cosas es todo el grupo sí entonces trae un chico ¿podrías a hacer un 15 en un? es el chico pero trae varios ¿quieres que pongan especial? es la promesa es la promesa sí promesa es la promesa es la promesa de Eros ¿Eros es italiano? sí no sabía no escucho la música de Eros no porque es muy melodiosa romántica pero tengo recuerdo bonito no la época no pero me recuerdo que las cosas iban bien eran los años 80 están tocando no no al rato es que quería yo que pasaran esto y no la 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 la